Vamos Rubén, y ahora entonces vamos a la sartén. A la sartén. El saldo de pollo. Ahí está. Saltado de pollo, wow, como flaméa, ¿ves? ¿Vas a caer? Qué rico, qué rico. No, ahí está. Tampita lo que tienes a otro lado. Claro, ahí está. Wow. Ahí está. Aceitito. Cebolla y tomate. Cebolla y tomate. Aceitito, ¿no? Claro, también. Es un maestro ya en la cocina, la cerruena. Más o menos. Está bien, está bien. Un poco de vinagre. Vinagrito blanco. Un poco de pillado. Pichado. Pichado. Occión. Occión. Ah, opción. Occión. Están todos los ingredientes. Se prepara el pollo. Esta es sustancia de pollo. Sí, de pollo. Está el mito de pollo, ahí está. Mira, a ver, estamos con tapabocas y cómo sale la... Cómo trasciende el aroma. A pesar que estamos con tapabocas. ¿Perejil? Perejil. Sí, ya. La patita frita. Ah, y está para... Para emplatar, como ya. Perejil, cebolla, tomatito, ajicito, vinagre blanco, silla, occión. ¿Verdad? Esa es una delicia. Esa es una delicia. Mamma mía. Qué rico. Con su papita, su arrocito bien graneadito. No, Chef. Al estilo de restaurante Antologías. Mejor. Preparado por el amigo, gran chef, jovencito, Rubén. ¿Rubén qué, mi amigo? Rubén Darío Barrera. Rubén Darío Barrera. Rubén Darío Barrera. Ya paga. Ahí está. Qué rico. Delicioso. Todo esto y mucho más lo encontramos acá en Antologías, ¿verdad? Tallarín al pesto. Agua caína. ¿Qué más preparas? Chaufa, tacacho. Cortacones. De melanesa. Todas las cosas. Gordon Blue. O sea, comida de la salvia y comida criolla. Sí. Muy bien, Rubén Darío. Invítalas a las personas que vengan entonces acá a Antologías. Invítalas. Está invitados acá al restaurante Antologías. Muy bien, Rubén. Gracias, Rubén. Vamos. Que sigan los éxitos y que Dios te bendiga.